Con el gobernador Jorge Capitanich, con la intendente de Charata también, firmamos un convenio para la construcción de un polideportivo en la ciudad de Charata, así que nos ponen muy contentos, es una obra que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de arrancar y darle la posibilidad a todos los pobladores de Charata de tener un espacio donde hacer deporte con la importancia que tiene el deporte para cada uno de los argentinos y argentinas y también con todos los beneficios que redunden la práctica del deporte en términos de salud, de educación, así que seguramente vamos a estar acompañándolos en la inauguración dentro de 5 o 6 meses cuando podamos ya tener la obra finalizada. Ha sido muy positiva, 14,8 millones de pesos para un complejo polideportivo en Charata, eso implica mejor calidad de vida para la comunidad. Bueno, sí, así es, la verdad que agradecida por esta oportunidad, no solamente por poder participar de esta reunión, sino además por lo que refiere en ella, que son recursos que van a ser destinados, en este caso, al Centro Polideportivo de la ciudad de Charata, a Chapud, que tiene que ver con una inversión importante, de más de 18 millones de pesos para volcarlos allí, un lugar que se da cita a la comunidad y sobre todo a la comunidad educativa, para la práctica, la de distintas disciplinas, así que realmente agradecida, es un día muy importante para los charatenses, por supuesto, de hecho, al gobernador de la provincia que inició esta gestión y sin duda alguna a quien hoy ha referenciado estos recursos para la ciudad de Charata, el señor Matías Lama.